Música Música No hay que aguante, con esto me va Música No diremos que yo te llevo, yo no soy tu ruta y jamás lo he sido Música Si hay vuelta pa' verte en otros brazos, es que desde niño siempre te he querido Música No te quiero, no tienes el dedo, andas el camino y no haces vereda Música 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 Quisí venir a encontrarme, en el mismo trabajo que cuando te fuiste. Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, yo así lo quisiste. Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, yo así lo quisiste. Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, yo así lo quisiste. Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, yo así lo quisiste. Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, yo así lo quisiste. ¡Suscríbete al canal!